Y hablemos con aquellos que sí saben, para que nos den un panorama cierto con relación a este hecho. Estamos comunicados con el doctor Hugo López Carrivero, que es abogado penalista. Doctor, qué placer tenerlo. ¿Cómo anda? Buen día. Mucho gusto en saludarlos a ustedes, con todo mi aprecio. Buenos días. Muchas gracias. A ver, uno mira la situación, y yo no sé si legalmente vale el contexto social, ¿no? Pero para mí, como periodista, que conozco tanto y que diariamente trabajo en esa zona, esa zona, Moreno, General Rodríguez y buena parte del conurbano, es realmente un infierno. O sea, la gente vive encerrada, la gente vive mal, nadie camina, ya los chicos no juegan en la vereda. Es realmente un infierno gente que está aterrorizada por los motochorros y demás. Este policía actúa como actúa, e insisto en esto, no sé si pesa el antecedente o no, pero me gustaría su opinión sobre todo el contexto que rodea este caso. Sí, bueno, el contexto al cual usted muy bien hace referencia, por supuesto, es obviamente la zona oeste del conurbano bonaerense, en este caso el Departamento Judicial de Moreno, la Reja, Moreno, General Rodríguez, es una circunstancia penosa lo que está sucediendo en materia de inseguridad. Ahora bien, lo que se observa en el video que todos hemos tomado conocimiento a través de los medios masivos de comunicación es que, bueno, la legítima defensa tiene tres requisitos. El primero es la agresión ilegítima, es decir, obviamente el policía fue agredido ilegítimamente porque él venía circulando sin molestar a nadie. La segunda es el medio proporcional para repelerla o para impedirla, ¿no es cierto? Que en este caso, al entender legítimamente que el delincuente tenía un arma de fuego, aunque después se demostró que no era tal, pero legítimamente en la circunstancia, en el escenario del hecho, de buena fe, interpretó que lo que tenía el delincuente era un arma de fuego. Claro, no puede hacer otra cosa, lo amenazan con algo, que es que le va a pedir la patente del arma, digamos, es un arma. No, no, claro, claro, sí, 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 por eso digo que aunque con posterioridad se demostró que no era un arma de fuego, sino que era, digamos, una cuestión de mera utilería, de apariencia, en el momento del hecho se lo esgrimió como un arma de fuego, se le dijo que se le iba a disparar, se lo amenazó de muerte a él y a la novia, entonces las circunstancias del caso demuestran claramente que el policía tuvo fundamentos suficientes para entender que se lo estaba amenazando con un arma de fuego, no con otra cosa, porque era la intención del delincuente, mostrar que tenía un arma de fuego, ¿no es cierto? Y como tercera medida es la falta de provocación por parte de quien se defiende, porque no hubo una provocación previa por parte del policía, sino que fue provocado por parte de los dos delincuentes, uno de ellos resultó muerto. Es decir que en este caso en particular, Gustavo y Raúl, entendemos claramente que hay elementos suficientes para sostener que actuó en el marco de la legítima defensa. No obstante ello, la justicia de Moreno dispuso un temperamento intermedio, que es el exceso en la legítima defensa, porque disparó cinco veces. Bueno, eso está opinado todavía, ¿no? Pero mientras tanto, el efectivo de la comisaría de Ituzengo recuperó finalmente la libertad. Doctor, ¿cómo le va Raúl Vázquez? Lo saluda. Mucho. ¿Por qué hay una suerte de grieta judicial, vamos a llamarla así, no? Que por lo menos se ve en distintas opiniones de gente como yo, en este caso, que nada tengo que ver con la justicia y en todo caso lo que hago es escuchar y tratar de entender. Pero hay una suerte de grieta judicial que me parece que, no sé si es porque no se lee la ley, porque no se cumple, porque se la interpreta de distintas formas. Porque para algunos, hasta ayer a la noche, es como usted dice, un caso de legítima defensa. Y para algunos era un exceso en la legítima defensa, lo cual modifica absolutamente la caratura. Digo, ¿por qué no es más concreta la ley? ¿O qué es lo que pasa para que ocurra esto? Porque estamos polimizando sobre algo que está en el Código Penal, digo, ¿no? Sí. Yo me inclino por evaluar la situación por algo que usted señaló recién, que es las diversas opiniones y las diversas interpretaciones. Como se dice habitualmente en el derecho, y sobre todo en el derecho penal, hay media biblioteca a favor, media en contra, ¿no es cierto? Lo que se dice habitualmente. Ahora bien, hay lineamientos generales que establece el Código Penal, como por ejemplo el artículo 34 del Código Penal, donde se establece el instituto de la legítima defensa. ¿Cierto? Con esas tres características. Ahora, como usted bien señala, las interpretaciones, bueno, son libres, ¿no es cierto? Son, incluso en el ámbito judicial, suelen ser aleatorias. Es decir que cada juez o cada fiscal no sabe de antemano hasta dónde llega el criterio de la legítima defensa de un homicidio o de un exceso. Pero está opinado el tema, claramente, está opinado. Esto va en suerte, pareciera peyorativo lo que voy a señalar, pero va en suerte de qué fiscal le toca, qué juez le toca y qué defensor tiene en ese momento. No debería ser así, ¿eh? Pero en la práctica se resuelven de esta forma. Hugo, con relación a... me quedo con esta frase tuya de no debería ser así. No, no debería, claro. Un hecho de estas características, porque, insisto, es importante ver qué pasa en el mundo, ¿no? En el mundo civilizado, esta situación amerita un mínimo análisis siquiera. O sea, en cualquier lugar del mundo, nada, es un policía que actuó como corresponde y nada más. Sí, bueno, sí. Precisamente los países de origen anglosajón, ¿no es cierto?, tienen una tendencia a presumir de buena fe, por supuesto, la legítima defensa antes que el homicidio. Es decir, le dan prioridad a la víctima del robo antes que a la víctima de una suerte de gatillo fácil, ¿no es cierto? Tienen esa tendencia. Ahora bien, ¿han existido casos en los que se dio vuelta esta situación en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra? Sí, pero son pocos, son pocos. Generalmente, como decíamos recién, ¿no es cierto?, hacen sobrepesar aquella persona que sufrió una agresión ilegítima, que no estaba cometiendo un delito, que venía circulando lícitamente, que no se había metido con nadie, y que era víctima de un delito violento, en el cual entendió legítimamente que corría riesgo subida. En este caso, la del policía y el de la novia. Y actuó de la forma en que todos sabemos. En los países anglosajones se le da la prioridad a la víctima del robo. Exactamente, es así. Que por otra parte, es un caso que no hubiera existido si el victimario no hubiera actuado, digo. No hubiera existido, claramente, claramente, claramente que no. Es una consecuencia de la presencia del delincuente, ¿no? Claro, el delincuente, bueno, estos fueron dos, ¿no es cierto?, que venían en motocicleta. Rompen el estatus jurídico de una sociedad pacífica, porque la persona venía transitando sin ningún tipo de provocación a terceros. Quien rompe esa convivencia, ese pacto social, bueno, se atiene a las consecuencias. Lógicamente que hay límites, hay límites en la legítima defensa, tanto acá como en otras partes del mundo. Pero este caso, sí, este caso que ocurrió acá en Moreno o La Reja, ahí, en esa localidad, claramente en otras partes del mundo, como usted bien lo señala, no se discute, no hay motivo de discusión. Está claro. Ahora, doctor... Digo, no hay motivo de discusión ni social ni jurídica, ¿no? De ninguna de las dos. Y me voy a tomar de este último que dice, ¿no? Espero que no por lo menos la aprieta, ni mucho menos, yo no quiero meterlo a usted en la grieta, pero en algún punto me interesa preguntar si es tan cierto el daño que hizo Zaffaroni a la justicia o qué pasa en la justicia para que esté... La idea de Zaffaroni, por llamarla de alguna manera, y la otra idea, que es un poco más dura, por supuesto. Pero, digo, es como que tenemos dos justicias en la Argentina. Esto es doloroso también, ¿no? Sí, yo creo que el doctor Zaffaroni, del cual yo fui alumno en la facultad hace muchísimos años, ¿no es cierto? Digo, esto hace... Sí, yo digo Zaffaroni como concepto, ¿no? Sí, sí, como un concepto, claro. Creo que generó una evolución importante en el derecho penal en cuanto a las teorías, ¿no es cierto? La teoría de la tipicidad conglobante, no quiero aburrir con esto que son cuestiones muy técnicas, ¿no es cierto? Pero la tipicidad conglobante, el error de tipo, el error de prohibición, pero que en rigor de verdad, en la práctica, en la práctica, son muy poco posibles de ser, digamos, implementadas. Lo digo yo que fui alumno del doctor Zaffaroni hace 33 años, como decíamos, pero también digo que hace 29 años que ejerzo la profesión en el conurbano bonaerense, y en rigor de verdad, esas teorías no se pueden aplicar. Claro, claro, claro. No es que sean malas... ¿Qué crees? ¿Cuál es tu lectura, Hugo, con relación a por qué nos pasa lo que nos está pasando? ¿Por qué discutimos estos temas que no tendrían que ser discutibles? Insisto, por eso le doy tanta importancia al contexto, ¿viste? Si esto fuera Noruega y no pasa nunca nada, bueno, qué sé yo, lo discutimos un poco más. Pero vivimos en una situación tan de crisis, tan de crisis, que yo no entiendo por qué discutimos esto, ¿viste? El populismo nos ha dominado, nos ha quemado el cerebro. Yo creo ahí también que a la discusión en cuanto a la objetividad del caso, se le superpone el egoísmo personal, ¿no es cierto? Hay discusiones en las que no se discute para llegar a una solución, sino que se discute para tener verdad, para tener la razón. Dios dice, yo te gané la discusión, ¿no es cierto? Sin perjuicio de lo evidente que puede advertirse la situación en cada caso en particular, como esta que vimos, que estaba filmada, que estaba reconocida, ¿no es cierto? Que insistimos que el policía no agredió, no provocó la situación, venía transitando libremente y pacíficamente. Pero creo que la respuesta a tu inquietud, Gustavo, pasaría, a mi modo de ver, ¿no es cierto? Como un análisis preliminar, que hay muchos sectores de la sociedad que discuten para tener razón y no para buscar la solución. Sí, sí. Hay gente inclusive a veces la politización, ¿no? Esta cuestión donde empiezan a tratar de llevar agua para su propio molino, ¿no? Sí, sí. En especial cuando hay un proceso eleccionario, ¿no? Cuando se arriba un proceso eleccionario y se trata de captar votos de la sociedad. O sea, legítimamente lo que ocurre es que los medios empleados desvirtúan el contenido de la discusión, la objetividad de ese debate. Y pasa a ser algo subjetivo, no objetivo. Muchísimas gracias, es un placer tenerte y escucharte. Bueno, igual. Que nos ayudase a pensar un poco. Los saludo con todo mi aprecio. Buenos días. Igualmente. Abrazo. Doctor Hugo López Carrivero, abogado penalista. Doctor Hugo López Carrivero, abogado penalista.